Simeon dijo que el símbolo de la cara representaba algo llamado la tabula veritatis. La nota escrita a más parecía que el padre Simeon estaba muerto. Simeon llevaba un viejo manuscrito escaneado con una nota. Ambos estaban escritos en latín. La ilustración mostraba un grupo de figuras de colores realizando algún tipo de ritual. Las figuras azules y verdes parecían tener el control. La multitud del primer plano era de color rojo. Por suerte no había olvidado el latín del instituto. La nota ponía. La tabula veritatis solo aparece en un legajo. La Inquisición sobre la depravación herética de Nicola Seymirich, 1376 después de Cristo. Adjunto el documento escaneado. La nota iba firmada por el viceprefecto de los archivos vaticanos. Simeon debía de haber indagado después de reconocer el símbolo del boceto de Hobbes. Era la fotocopia de un viejo texto en latín. Aunque mi latín estaba un poco oxidado, me sirvió. Decía... Y así habló el acusado. En este ritual encontramos auxilio. Ataviados de azul, los perfecti toman la forma del espiritual. Y miran hacia el sol naciente, hacia el árbol de la sabiduría. Ataviados de verde, los credentes miran en sentido contrario, hacia el sol poniente, donde se yergue el árbol de la vida. Y todos sabrán que la luz de la sabiduría es azul y que la luz de la vida es verde. Pues la luz del Edén era azul y verde, entrelazadas con la luz del hombre para alcanzar la pureza. Luz pura. Luz blanca. La luz pura triunfará. Así rezaban los textos antiguos, afirmados por la Tábula Veritatis. Y estas fueron sus últimas palabras. Eran cosas poderosas. Me pregunté qué conexión tendría con la Malediccio. ¡Santo cielo! ¿Qué ha hecho? ¿Eh? Sé que esto parece... ¿Que le he pillado infraganti? Disculpe. George, ha pasado algo terrible en el apartamento. Nico, aguanta. Lane, no es lo que parece. ¿Asesinar a un sacerdote, Stobart? Su depravación no tiene límites. Es un sencillo malentendido. Mire, tengo que irme. Estaré en el apartamento de Nico. Nico. Aquí. Todavía había una gran mancha de sangre. Esperaba que Marqués estuviera bien. Sin duda, forfejearon. Marqués debió de defenderse duramente. En medio del caos, vi algo. Era la foto familiar de Marqués. Marqués no se habría dejado la foto intencionadamente. Oh, hola, George. Creía que te estaban atacando. Cuando llegué, había alguien dentro. Me empujó y me tiró al suelo. ¿Podiste verle? No. Sucedió muy rápido. Y luego se marchó. ¡Qué desastre! ¡La sangre! ¿Dónde está Marqués? No sé. Debe de estar gravemente herido. O muerto. Otro asesinato, no. ¿Qué quieres decir? Acabo de volver de la galería. Han disparado al padre Simeon. ¡Dios mío! ¿Quién ha sido? No lo sé. Pero antes de morir, me suplicó que evitara que los gnósticos despertaran al diablo. ¿El diablo? Sea quien sea el asesino, George. Seguro que no es él. Vale, pero ¿quién? A Simeon y a Marqués los han atacado a la vez. ¿A qué nos enfrentamos? No lo sé. Pero quien vino aquí buscaba algo. Lo ha registrado todo. Voy a limpiar esto. Volveré en un minuto. Vale, yo echaré un vistazo. El sofá estaba hecho un desastre. Pero había algo entre los cojines. Era una de las fotografías que había tomado Nico durante el robo. Mostraba una parte de la Malediccio. Marqués había escrito encima. Marqués había rodeado con un círculo una figura de la torre y la había identificado como Magdalena. Seguro que se refería a María Magdalena. Marqués había escrito la palabra SANS a lo largo de la foto. Me preguntaba qué querría decir. Marqués había rodeado con un círculo una de las estatuas y había escrito Judas. ¿La estaría identificando con Judas Iscariote? De clase de religión me acuerdo de que Judas era de los malos. El vecino de Nico tenía una colección de monedas impresionante. Habían roto la silla en la pelea. Pero había algo que brillaba debajo. Era el medallón de Marqués. ¡Eh, George! ¿Has encontrado algo? El medallón de Marqués y una de tus fotos del robo. Marqués garabateó encima. Creo que intentaba deducir algo del cuadro. Simeón debía de tener razón. El cuadro es una especie de mapa. Deberíamos... Espera, mi móvil. Hola, ¿sí? Soy el inspector Navé. Busco al estadounidense Monsieur Sovard. ¿Está con él? Sí, está aquí. Mon die, tranquilícese, madame. ¿Dónde está exactamente? En el apartamento de mi vecino. Pero, ¿por qué? No se preocupe. Estoy a unos minutos. Tenga mucho cuidado. Está armado y es muy peligroso. Pero parece tan encantador. Créame, madame. El neopardo nunca pierde sus manchas. Eh, Navé. Estás en un buen lío. Lane me vio con el cadáver de Simeón. Seguro que me la ha jugado. Bueno, Navé está en camino y llegará en cualquier momento. Debemos irnos, Nico. ¡Ya! Por las escaleras de atrás. Pasaremos por la tienda de Fleur. Ah, ahí estáis. Justo a tiempo. Lo siento, Fleur. Pero no podemos pagar. Como queráis. Maldita sea. El sargento Mu está en la puerta. Está hablando con alguien. Oh, no, es Adam. ¿Quién? Mi vecino. Ah, el amante de los perritos con el apartamento desastroso. El mismo. Hola, Fleur. Me alegro de volver a verte. ¿Nos esperabas? Treinta segundos más y os habrían arrestado. Acusados del asesinato de un sacerdote. Vaya. ¿Cómo sabes eso? Las noticias vuelan por el éter, George. Toma. ¿Qué hago con un ovillo? ¿Sobornar a Mu con un bonito jersey? Ya encontrarás el modo. Ahora creo que es hora de que planeéis vuestra huida. Oh, hola, Adam. Hola, Nico. Dicen que no puedo subir a mi apartamento. Oh, ¿en serio? ¿Por qué se va? Sí, yo también me lo pregunto. Por cierto, soy George. Adam, vivo en el apartamento de al lado de Nico. Lo sé. Es decir, qué interesante. Fleur, ¿me puedo sentar aquí un rato hasta que la policía me deje pasar? Por supuesto. ¿Y ahora qué? Tú echa un vistazo. Yo buscaré una forma de pasar delante de Mu. Adam estaba escuchando un viejo reproductor de CD portátil. Lamento irrumpir así, Fleur. Tranquilo, George. Sabía que vendrías. ¿Sí? ¿Y qué más sabes? Que la probabilidad de lluvia es del 36%. Fleur, ¿me ayudas a distraer a ese agente de policía de la puerta principal? ¿Tú no quieres participar en el juego? ¿El juego? ¿Qué juego? Oh, creo que lo sabías. No importa. ¿Por qué necesito la lana, Fleur? ¿Qué prefieres, la explicación larga o la corta? La corta. Porque sí. ¿Conoces a Adam? ¿Conoces a Adam? Un poco. Veo gran aflicción en su futuro cercano. ¿Qué curioso? Qué curioso. Yo también. Hace tiempo que conoces a Nico. ¿Qué flores le gustan? Las amarillas. No, espera. Sí, las amarillas, seguro. ¿Te dicen algo estos bocetos? Apártalos, George. Están impregnados de la mácula de la muerte. ¿De verdad? En serio. ¡Apártalos! ¿Qué puedes contarme de esta fotografía? Un anciano gravateó algo en ella. Lo sabía. ¿Está vivo? Eso no lo sé. Lo siento. Esta foto familiar. ¿Qué sabes de ella? La mayoría de los que aparecen están muertos. ¿Qué te parece este medallón, Fleur? Creo que algún día te alegrará tenerlo en el bolsillo, George. ¿Podrías contarme algo de esta moneda? Podría. Pero entonces sabrías tanto como yo. ¿Y? No puedo revelar todos mis secretos, George. ¿Te gusta este anillo de diamante, Fleur? Me halagas, George. Pero a tu futura esposa no le hará gracia. Hola, Adam. Ah, hola, George. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabes qué pasa con la policía? No, no me lo han dicho. Bien. Es decir, qué raro. Menuda faena. Estoy muy cansado. He conducido mucho. ¿Vienes de algún sitio interesante? Acabo de volver de una feria de monedas. Ha sido una pasada. Es fascinante. ¿Qué te parece esta moneda? ¡Madre mía! Son doce rublos de platino. ¿Sí? ¿De verdad? Va a ser un día duro, Adam. Quédate la moneda. ¿En serio? Le pediré a mi amigo Stefan que la atase. Su tienda de monedas está a la vuelta de la esquina. Ah, ¿y si usas el dinero para redecorar tu apartamento? Es que no necesita que lo redecore. Eso es cuestión de gustos. Vamos, George. Llévate unas cuantas. Gracias. Di un empujón al carrito. Flech tenía los rodamientos bien engrasados. George, ¿qué haces? Todavía no estoy seguro, pero es posible que tenga un plan. No es... Antes tenía que meter el carrito. Esperaba que Mu no me hubiera visto. No estaba seguro de que eso fuera útil. Trevor tenía la fuerza de 10 cucarachas, pero no era lo bastante fuerte para empujar el carrito. No estaba seguro de que eso fuera útil. Mientras no sonara el disco no se iba a abrir la tapa. El CD ya estaba sonando. Mientras no sonara el disco no se iba a abrir la tapa. Detuve el disco. Sonidos del océano. Justo lo que necesitaba con el día que estaba teniendo. Los clásicos de Flech retumbaban por la calle. Los clásicos... Había cajas apiladas a lo largo de la pared. Todas estaban etiquetadas. Espuma de florista. Nutrientes para flores. Cinta. Pipí. Notas para ramos. Pipí. Había despertado mi curiosidad. Era una estatua de plástico. Cuidado con eso, acaba de llegar un pedido especial. ¿Qué es? Una reproducción del maneque en pis. Llénalo de agua, ponle pilas y verás cómo hace pis. Mmm, qué buen gusto. Salud. Vertí el whisky en el manequén. Salud, pequeño. Salud. 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 Coloqué la estatua en el carrito Iba por buen camino pero necesitaba hacer más Fleg, ¿te importa que cambie de música? Buena idea El sonido de las olas rompientes estaba afectando a Mu Pero iba a necesitar algo más para desencadenar la inundación Nada había cambiado desde la última vez que empujé el carrito fuera Si lo volvía a hacer despertaría el asunto Nada había cambiado Si lo volvía No estaba seguro de que eso fuera útil Podrían resultar útiles Una serie de luces se encendieron alrededor de la figura Vale, nos hemos librado de Mu Vamos, Nico ¿A dónde? A ver a Bijou Lleva mintiéndome como una bellaca desde el primer día Y ahora quiero la verdad ¿Me estás diciendo que Bijou y Hobbes tenían una aventura? Sí, así que tiene que explicarme algunas cosas Como cabría esperar, la puerta estaba cerrada Bijou, necesito hablar con usted No puede esperar Me duele mucho la cabeza No, no puede Oh, de acuerdo Por la mañana y sin la niebla del incienso El apartamento era más raro todavía George, qué maravilla verle Le presento a mi amiga Nico George y yo nos conocemos de hace tiempo No me diga No se preocupe, querida No se lo voy a robar Aunque es una monada Bijou, hemos venido a aclarar algunas cosas Si no le importa ¿Qué tal está, Bijou? Tengo una minúscula jaqueca, chery Siempre me pasa si me quedo dormida por la tarde El culpable había sido más bien el champán de antes de la siesta Necesito que me diga la verdad, Bijou ¿Sabía que la acreditación de procedencia era falsa? ¿De la maledicción? No tenía ni idea Lein dijo que usted hizo que la aprobara Ese imbécil se vuelve a confundir Al parecer Hobbes la conoce muy bien Vi un boceto de usted en su carpeta Sería un estudio para un cuatro ¿Seguro que no hay nada más? Muy segura Es un encanto, cariño Es un encanto, cariño Es un encanto ¿Por qué me enseña eso? Encontré esta nota de Hobbes en su caja fuerte ¿Cómo la abrió? ¿Cómo se atreve? Bijou, usted me dio las llaves ¿Sí? Oh, mi cabeza No me acuerdo No hicimos nada más, ¿no, George? La nota va dirigida a usted Así que Lein decía la verdad Usted se encargaba del pabellón Oh, ¿y qué? No es ilegal La nota de Hobbes deja claro Que usted le conocía bastante bien Oh, vale Sí le conocía Entonces Me mintió Así que usted encargó la acreditación Sabía que era falsa No admito nada Me parece que esto es para usted ¿Un anillo de diamante? ¿Qué tiene que ver conmigo? Es un regalo De Henry Henry me compraba muchas cosas caras No necesitaba hacerlo Creo que Henry le pidió a Medovsky más dinero para poder comprarle ese anillo Y a lo mejor por eso le dispararon Nico No, querido Tiene razón Henry siempre sintió que tenía que luchar para conservarme Lo cierto es que los quería a los dos A Wilf y a Henry Y ahora Henry está muerto por mi culpa Adelante Pregunte Le prometo que esta vez le diré la verdad ¿Y cuál era el papel de Medovsky en todo esto? Todo fue idea suya Alguien le había hecho una oferta por Ramaledichio Así que Wilf puso a Medovsky en contacto conmigo y con Henry Quería cobrar el dinero de la venta y el del seguro Montó la empresa de seguridad para encargarse del robo Así que hizo que Hobbs falsificara la acreditación y que Lane la aprobara para el seguro Wilf me la dio y yo convencí a Lane para que la firmara Él no sabía que era falsa Wilf es muy bueno en lo suyo ¿Entonces usted y Hobbs son amantes? Llevamos desde 1975 Henry nunca lo supo En aquella época estaban juntos en un grupo ¿Entonces le engañaba desde el principio? Nunca le engañé Los quería a los dos He sido una idiota Henry no debía morir Sé que no quería que eso pasara Wilf me llamó ayer para animarme Dijo que se ocuparía de mí Que tenía planes ¿Eso significa que tiene cuatro? Sí Bromeó sobre un lugar secreto Algo de que el original estaba detrás de mi trasero ¿No lo entendí? Gracias, Bijou Ha sido de gran ayuda Antes tuve un sueño de lo más extraño ¿Sabe? Henry estaba aquí Y bailábamos juntos de nuevo ¡Qué alegría! Debe de haber sido maravilloso Bueno, gracias de nuevo por su tiempo y... Nico, creo que es hora de ir a Londres George, ¿no tienes algo que contarme? No Ahora mismo no se me ocurre nada ¿Nos vamos? Así que al final Hobbes estaba en el meollo de la estafa Ahora solo nos queda encontrar el cuatro Luego lo revelamos todo Y atrapamos a Medovsky Yo publico en portada Y yo limpio mi reputación Y mantengo el trabajo Basta de tus gnósticos adoradores del diablo, George Ah, ya me conoces No hay nada como una buena conspiración Espera un segundo ¿Qué pasa? Esta cadena Es de la verja ¿Y? La han forzado ¿Entraron por la fuerza? O puede que salieran Hobbes escapando de Lady Piermont A lo mejor Pero esto me huele mal ¿Es que alguien la usó para forzar la abeja? Probablemente Pues mejor para nosotros Nunca se sabe cuándo vas a necesitar una palanca ¡Gracias! Decidí dejar de ir a la casa. Era el buzón de Hobbes. A la de una, a la de dos, a la de tres. Hobbes no está. Estará inconsciente. ¡Hey, Nico! Parece que se puede trepar por el canalón. ¿Estás loco? ¿Problemas con los gaviotas, George? ¡Bichas, carajo! No quería hacer daño al pájaro. Eso no... Eso no funcionó. Cuando le enseñé la galleta, el pájaro me miró con desprecio. Supongo que no le iban las pastas de té. La última vez funcionó con un pitido. Tiene el pico afilado como un cuchillo. Tiene el pico afilado como un cuchillo. Merecía la pena volver a intentarlo. Seguida valiendo el video. ¡Penico! ¿Qué, George? Toca el claxon de la furgoneta, por favor Hecho Eso no funcionaría ¡Eh, Nico! ¿Qué, George? Nico, ¿puedes volver a tocar el claxon? Claro Ten cuidado, George Espera aquí, Nico Volveré a abrirte Algo falla Debemos tener cuidado Vaya Más vale que vengas a ver esto Monje ¿Es un maní? Oh, no, no lo es Es un Hobbes Imitando a Manet O como prefieren llamarlo los expertos Un Manet falsificado Hobbes no es un restaurador Es un falsificador de primera Oh, esa debe de ser Tú Hobbes es bueno Estás muy... guapa Y ese eres tú Oh, vaya, estás muy... ¿Violentado? Sí ¿Esa es Lady Piermont? Sí Está... Sí En tu... Sí Vaya Así que todo el tiempo estuvimos posando para un falsificador Falsificación De lujo, ¿eh? Puedo añadirlo a mi acusación de asesinato Hagamos como si no hubiese pasado ¿Vale? La vida La vida Cerrada Si Hobbes está en casa Estará tras esta puerta Habían soldado una tira de metal Al marco de la puerta Expresamente para evitar Que alguien forzara la puerta Pensé que un poco de iluminación Vendría bien La caja de fusibles Zumbó ligeramente Pero no pasó nada Supuse que el circuito de iluminación Estaría estropeado George, ten cuidado Hobbes dijo que los circuitos serán viejos Si, creo que dejaré la luz apagada Gracias George Ya estaba empezando a molestarme ¿Qué haces? Todavía no estoy seguro La puerta parecía blindada La maledicío tenía que estar ahí dentro En algún sitio Algo me decía que la cadena me sería útil Eso servirá Eso servirá ¿Y ahoga qué? A ver qué tiene escondido Hobbes aquí arriba Así que este es el escondrijo de Hobbes No es precisamente la suite del ático ¿Eh? Nico ¿Qué pasa? El contestador de Hobbes Tiene mensajes Vamos a escucharlos Tiene dos mensajes Primer mensaje Hobbes Soy Medoski Estoy en el aeropuerto Tengo que darme prisa Mi vuelo sale pronto y... Última llamada para los pasajeros del vuelo BEA 470 con destino Barcelona Es una pena que quiera romper nuestro acuerdo Era lucrativo para los dos Pero si es tu deseo Lo respeto Enviaré a un hombre para que se encargue de los cabos sueltos Cuéntate amigo Segundo mensaje Hola cariño Soy Bijou Mira amor Voy a tener que posponer nuestros planes He hablado con el hombre del cirujo y con su novia Y les he contado prácticamente todo Quiero estar contigo Wolfie Pero el asesinato de Henry, ya sabes El caso es que no puedo irme hasta que su nombre quede limpio Me siento tan culpable cariño ¿Crees que sabía lo nuestro? Ten cuidado con ese ruso amor mío Bon voyage mi amor A bientôt No hay más mensajes Vaya Así que Bijou estaba al corriente de todo Por lo menos al final le fue fiel a Henry ¿Y si el hombre de Medovsky llegó primero? ¿Y si el hombre de Medovsky sigue aquí? ¿Quién sabe qué objetos útiles contendré este armario? No te emociones demasiado George Anda mira Una botella de refresco sin azúcar Muy útil Nunca se sabe cuándo puedes necesitar un refresco sin azúcar Aparte de unas tuberías viejas el armario estaba vacío El sofá era una piltrafa Era un cuadro precioso Esto es una auténtica obra maestra ¿Querás decir una obra maestra falsa? Otra obra maestra de Hobbes Oh no ¿Qué pasa? ¿Niko? Oh dios ¡Hobbes! ¿Está? ¿Muerto? Eso parece Pobre hombre Lo han estrangulado Y si Simeon tenía razón Parece que todo el que se acerca al cuadro muere El cuadro no lo mató George Todo esto es por dinero Quien haya hecho esto es un profesional Debemos tener cuidado Los mentolados de un muerto No estaba prohibido quedármelos No tienes vergüenza George Hobbes había sido estrangulado Hobbes se había metido hasta el cuello Y lo pagó caro Echale un vistazo a esto Alguien ha cortado un cuadro para sacarlo del marco A toda prisa El trozo de lienzo que queda alrededor del marco Parece de la maledicío Si era la maledicío Alguien se nos ha adelantado Pero acuérdate de que Bijou dijo que el original estaba escondido Tienes razón Y Hobbes es un estupendo falsificador Así que quien robó este Se ha llevado una auténtica falsificación de Hobbes Y el original todavía estará aquí Escondido en algún sitio El mecanismo abría y cerraba la claraboya Parecía corroído La claraboya tenía goteras Hobbes usaba el cubo para recoger el agua Eso no Eso no fue Verter el refresco en el cubo Metí los mentolados en la botella de refresco Y cerré firmemente el tapón Solo tenía que aflojar un poco el tapón Y... La claraboya estaba ligeramente entornada No Necesitaba intentar otra cosa El viejo mecanismo de la... No tenía motivos para... Eso no tendría... Eso no tendría ni... Una escena preciosa Venga, George Tenemos que seguir Nico Ven a ver esto Parece que Hobbes ha estado ocupado Un mapa de Cataluña Bocetos y notas sobre el cuadro ¿Crees que Hobbes buscaba esa... La volave y tachís? Creo que Hobbes era mucho más listo de lo que parecía Otro Uróboros Parece que Hobbes había dividido el cuadro para buscar pistas Aquí tiene que haber algo que nos indique ¿Dónde está la tabla? Parece un boceto de una figura de la Maledichio Supongo que Hobbes buscaba pistas Es la torre humana del cuadro Escalofriante Una fotografía de una especie de pirámide humana ¿Es un artículo sobre un... ¿Castel catalán? Creo que en catalán significa... Castillo catalán Hobbes lo ha relacionado con este boceto de la pirámide humana del cuadro Bueno, esta es la pirámide humana del cuadro Mira, Hobbes ha vuelto a subrayar Castel Y ha conectado los dos Así que esta pirámide podría ser un castel Esa parte del cuadro me resultaba familiar A Marqués también le interesaba este boceto Escribió por encima Debe de ser importante Castel del Sanz Creo que Sanz significa Santos Es lo que Marqués escribió en la fotografía Entonces Castel del Sanz sería Torre de Santos Como en el cuadro Esta debe de ser la pista Que raro Oye Nico, ven a ver esto Este cuadro Tiene algo que me resulta familiar Es el trasero de una mujer, George Ya lo sé, pero... Lo reconozco ¿Sabes qué? Creo que es Bijou No quiero que me expliques cómo sabes eso, George ¿Y no dijo que el cuadro estaba detrás de su trasero? Exacto Así que a lo mejor... Maldita sea, está clavado a la pared La maledicío La hemos encontrado Increíble ¿Estás seguro de que es el auténtico? Bueno, no soy un experto, pero tiene que serlo Mega, en el centro Es la misma cara que Hobbes dibujó en su boceto Y el mismo símbolo marcado en la frente Debió de sacarla a la luz cuando limpiaba el cuadro Pero, ¿por qué pintarían un árbol encima? Como dijo Simeón, secretos gnósticos ocultos Una cosa es segura Este es el original Lo que significa que quien cortó ese cuadro del caballete Se llevó una copia Y me juego al cuello a que no tiene la imagen oculta en el Urordos Supongo que con esto concluye la investigación, George Sí Debería bastar para quitarme a Navette de encima Al final, todo fue por dinero Y avaricia Medovsky quería vender el cuadro Y también cobrar el dinero del seguro Y le daba igual llevarse a cualquiera por delante ¿Y ahora qué? ¿Se lo entregamos todo a la policía? Supongo Con lo que hemos descubierto Langham no tendrá problemas para arrestar a Medovsky en España Pero me pregunto qué indica ese mapa secreto ¿Sigues creyendo que los malvados gnósticos están detrás de todo? No lo sé Pero todavía hay preguntas en el aire ¿Por ejemplo? ¿Qué significan los símbolos del cuadro? ¿Qué pretendía Marqués? ¿Por qué la señal de la Tábula Veritatis estaba oculta bajo capas de pintura? ¿Y por qué está el edificio en llamas? ¿Y por qué? ¿Llamas? ¿Has dicho llamas? Tenemos que salir de aquí Eso no funcionaría La claraboya estaba ligeramente entornada ¿Niko? Sí, George ¿Alguna idea? Creo que deberíamos empezar a buscar otra salida Y rápido Estoy buscando Habría sido un estupendo gancho de sujeción Pero compren Ate la palanca a la sábana Y conseguí un gancho de sujeción medio decente Podríamos salir por ahí Después de ti, Nico ¡Venga ya! Saltamos de la sartén para caer en las brasas ¡Alto, George! No es ese Langan Gracias a Dios ¡Eh! ¡Langan! ¡Langan, socorro! ¡Aquí arriba! Rápido ¡Por aquí ¿Por qué no nos ha ayudado? A lo mejor porque él ha provocado el incendio A lo mejor porque quería matarnos, Nico ¿Por qué? No tengo ni idea ¿Pero es que mató a Hobbes? Eso parece Puede que también a Simeon ¿Quién es? ¿Y para quién trabaja en realidad? No lo sé Pero una cosa está clara Esto no ha terminado ¡Jox! ¿Oyes de eso? Los mejores de Londres Ahora sé amable con los bomberos Y ahógate Vamos a España, Nico Buscar el Castel d'Alsanz Y la Tábula Veritatis Nico y yo habíamos creído que la aventura había terminado Pero en realidad solo acababa de empezar Nada era lo que parecía Siguiendo un rastro de corrupción y avaricia Habíamos estado con una conspiración envuelta en asesinatos Una conspiración que se remontaba a misterios más antiguos que la escritura En realidad no teníamos elección Cataluña Al pie de los Pirineos Tras un breve vuelo y un viaje en coche notablemente más largo Nico y yo llegamos a Castel d'Alsanz En Londres habíamos seguido el rastro de la maledicción Habíamos empezado a desvelar sus secretos El cuadro era un mapa codificado con la ubicación de la Tábula Veritatis Un antiguo artefacto que según el padre Simeon Podría llegar a despertar el mal Muchos habían muerto por ese cuadro Como el propio padre Debíamos encontrar la Tábula antes que los asesinos Ellos no se iban a detener ante nada Ojalá hayamos llegado antes que los malos Está tranquilo Parece que no viene nadie desde hace años Seguro que en otra época Era un sitio precioso ¿Crees que la Tábula estará aquí de verdad? En alguna parte Si logramos descifrar el cuadro Buah, esto parece estar desierto ¿Desierto? Lo dudo mucho ¿Has visto quién era? No El sol me ha secado Alguien ha llegado antes que nosotros ¿Pero quién? ¿Midowski? ¿Langan? Eso da igual Tenemos que entrar ahí Vale Tú distráelos Mientras yo intento ponerme a cubierto Ten cuidado ¿Estás de broma? Eres tú a quien van a disparar ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? ¿Estás de broma o ves el al mechá? Hablo